Un respaldo en estos cuatro años que lleva así Se metió el perro y se metió el poli Se le escapó, cuidado con el perro Agarrenlo, agarren el perro Agarren el perro, ya lo fueron a lanzar Ya está, ya quiere jugar Que mete el gol el perro, que mete el gol el perro Si, llévatela No, no se lo puede quitar Este está jugando mejor que... Oh, que bárbaro, que bárbaro El quiebre completo, Chelis Este jugó mejor que algunos En el partido No puede quitársela Que venga Canavaro Que venga Rafa Márquez a quitarle el balón Porque este Este alebrije Tiene el completo control de la silbeta No puede ser Que en medio de diez no puede ¡Olé! ¡Olé! Chelis que alguien lo agarre Señor productor, desconectanos Desconectanos, señor productor Que la van de guardar Sería lo que falta No, ya se llevó el partido ¡Olé! ¡Olé! Bueno, nada más Este es un crack Este es un crack Fue de con toda la defensa Ya llegó uno más Ya avíéntatele Y tampoco, mira Valente El argentino Tampoco puede un fuerte Un quinto Esto se va a quitar a todo el mundo Le quisieron meter la zancadilla Por fin Por fin Terminó llegando Alguien que le puso un alto Pero no suelta la pelota Mira este Mejor amigo del balón Por un momento pensé Que podía ser más bravo El perro Y que por eso había entrado El oficial Pero no Más bien Quería jugar con el balón Y vaya que Se comió casi dos minutos El agregado Ve cómo fue a pelear ese balón No, más aguerrido Que muchos Chelix Ok, qué bien Qué cierre Con este Con este buen amigo De cuatro patas Y la tribuna Lo festejó De lo lindo Chelix Mira Fue más fácil Fue más fácil